Dolorosa derrota de Sporting Cristal frente a Olo Reddy allá en el alto, en un partido durísimo como se lo preveía, como se lo esperaba. Un rival que supo aprovechar las condiciones de su geografía, sacar una importantísima ventaja y de una puntería súper afilada. ¿Podrá Sporting Cristal tener una remontada épica allá en Lima, en su casa, con su gente, con su hinchada y pasar a la siguiente fase de la Copa de Libertadores? Así que quédate bienvenido Irina Sport, porque en este video voy a estar explicando a través del análisis táctico y algunas investigaciones que llevé a cabo por qué pienso yo de que no fue una noche vergonzosa ni humillante para Sporting Cristal, además que espero para el partido de vuelta en Lima. Con un equipo que viene bastante golpeado psicológicamente y con dos bajas importantísimas en sus centrales, en la defensa, Díaz y Da Silva. Está más que claro que el conjunto celeste estaba lejos, pero muy lejos, de la mejor versión que vimos en los últimos partidos. Y si bien tenía dificultades en la fase defensiva y que en todos estos partidos venía recibiendo goles en contra, eso no significa o no es el resultado de lo que por lo menos yo vi en el alto. Se me hace muy difícil hacer un análisis cuando el equipo prácticamente caminaba en la cancha ahogado sin reacción y el otro equipo, que además era una cancha rápida, de la trayectoria que toma la pelota en la altura, parecía que le salía todo bien y que nos pasaban por encima. Es un partido sin precedentes, un histórico partido por Copa de Libertadores y bueno, le tocó a Cristal sufrir las consecuencias de jugar ahí. A mí me resulta bastante triste, bastante doloroso llamar a este equipo o a todo el trabajo que viene haciendo Sporting Cristal desde hace bastante tiempo de vergonzoso, de humillante, de bajo nivel, sobre todo por este partido en el alto porque era evidente la desigualdad de condiciones de ambos equipos. Me encantaría tener en manos el informe post partido en cuanto al análisis del rendimiento físico de los jugadores de los 12 equipos en cuanto a la acumulación de lactato en sangre, la saturación de oxígeno, la capacidad de mantener una carga neuromuscular durante gran parte del partido, los tiempos de recuperación después de un sprint, para recién ahí hablar si esto ha sido una vergüenza, una humillación o no, porque esto es información y no emoción. Y esto no es para tapar o justificar absolutamente nada, pero ¿cómo se pueden sacar conclusiones de un equipo que no podía ni caminar en la cancha y menos aún tomar buenas decisiones? ¿Que falta corregir? Sí, falta corregir muchísimo. Pero tampoco seamos tan miserables y decir que por esto una liga es mejor que otra, que se está haciendo un desastre en la Copa, de estar matando a los jugadores, matando al equipo. Veremos qué sucede en este partido de vuelta en Lima, con un equipo que viene recontragolpeado, y que bueno, recién ahí puedo llegar a admitir las críticas. Y no me vengan con que otros equipos han ido a jugar al alto, de que no la han pasado tan mal, no han recibido tantos goles, porque cada equipo es un mundo, es una historia, y además de que los deportistas responden de manera individual a estos cambios fisiológicos, emocionales, psicológicos, cognitivos, que requiere jugar en la altura. Así que bueno, no existen tales comparaciones, y menos de que no había precedentes por Copa Libertadores. En cuanto al rendimiento físico sobre el hecho de jugar en altura en personas que no están adaptadas, no solamente tiene consecuencias a nivel fisiológico o anatómico, sino también a nivel cognitivo, emotivo, creativo, de alerta, de atención, de vigilancia, que disminuye considerablemente. Así que vergüenza, humillación, no, para nada, porque no estaban en igualdad de condiciones, y destruir o matar a este equipo, a estos jugadores, por este partido en el alto, no me parece justo. ¿Que pudo haber evitado goles? Bueno, sí y no, porque en el fútbol no solamente es el rendimiento físico, sino es un conjunto de factores que se van encadenando, y que si te sale uno mal, y bueno, muy posiblemente el resto también. A diferencia del equipo rival, que parecía que salía todo bien, que patearan desde donde patearan, la iban a meter al arco, que también la suerte los acompañó, y que tuvieron una noche mágica y una noche soñada. Ahora sí, después de lo dicho, nos centramos en lo que fue el análisis táctico de esta durísima derrota en el alto frente a Oluerrelli. En fase ofensiva, cuando Sporting Cristal estaba en posesión de la pelota, el sistema que utilizó fue el 3-5-2, dejando tres centrales en la primera línea defensiva, Díaz, Brasil, Valchávez, ya que Oluerrelli ponía dos delanteros, y bueno, de esta manera generaba una superioridad numérica en esa zona, en salida, en un 3-2. Con Pasquini, con Lora más adelantados, pero sin proyección, formando una línea de 5 en el mediocampo, para generar equilibrio en la zona, a los costados de sus mediocentros, controlar las bandas, que bueno, que nunca lo encontró, nunca tuvo ese equilibrio, porque Tábara y Pretel fueron superados con bastante facilidad, donde el rival encontró los espacios, encontró los huecos para progresar por ahí, para hacer daño, que bueno, ya lo vamos a estar analizando más adelante, y con González, que en ataque, bueno, avanzaba su posición para generar profundidad, y arriba con Caute y Jotun. El rival jugó con un 4-3-3, un esquema bastante ofensivo, que bueno, ya lo habíamos analizado en videos anteriores. Digo que ni Lora ni Pasquini se proyectaban, porque bueno, no era un partido pensado, para que hicieran tanto desgaste físico en un recorrido de ida y vuelta, sabiendo que después se tenían que replegar lo más rápido posible, y no dejar descompensaciones o desajustes en algunas áreas del campo. Pero haciendo que, en zona de finalización, el equipo llegara con poca gente, en inferidad numérica, fácil de controlar por el equipo rival, y que solamente dependieran de las genialidades, o de la creatividad de Jotun, de González o de Cauterucho. Por ejemplo, en esta jugada, en este minuto 12 del primer tiempo, en las pocas oportunidades en ataque que tuvo Sporting Cristal, en este triángulo que formaban entre Jotun, Cauter y González, que siempre fue bien actualizado por Over Ready, porque bueno, estaban siempre en inferidad numérica. Un Jotun que estaba falto de fútbol, que se notó en los pases imprecisos, y un central como Calcedo, el ecuatoriano, leyendo la jugada, interceptando el balón. Pero fíjense acá cómo eran ellos tres contra el mundo, la cantidad de camisetas blancas que se ve alrededor, y dónde recién aparecen los jugadores del conjunto celeste. Esta es una situación que se repitió en las pocas oportunidades que tuvo Sporting Cristal en el arco rival, y que en una de ellas terminó en el penal de González, que bueno, que después Cauterucho lo convirtió en gol. En esta otra jugada, minuto 20, un ataque organizado, contribuyendo desde abajo. Nuevamente este triángulo entre los tres y acá Jotun, teniendo que decidir entre el pase a Cauterucho, que estaba referenciado por dos centrales, o jugar con González y con su marca encima. Porque era imposible la proyección de Pasquini atacando por este espacio, por esta banda, y del otro sector también con Lora, que no llegaba nunca a atacar este espacio, para el cambio de orientación. Para ya sea rematar el arco, penetrar o combinar ahí. Sin embargo, decide jugar con Martín, que es que a pesar de no tener un pase claro, logra sacar el remate al arco con bastante peligrosidad. Y acá se puede ver un 8 vs 4 para la segunda oleada. Así que así era bastante difícil poder convertir o poder hacer un gol para el descuento. Pará, pará, pará. Si querés ver más análisis con datos y estadísticas de Sporting Cristal, suscríbete a este canal porque voy a estar subiendo muchos más videos. Pasando ahora a la fase defensiva, que quizás era lo más importante, lo que más se cuestionó, criticó a este equipo. Yo sé que muchos piensan por ahí de que el error fue el planteamiento táctico, el sistema que se utilizó, porque los jugadores no estaban adaptados a eso. Sin embargo, yo pienso todo lo contrario. Yo creo que el problema no era el sistema, no era el planteamiento táctico, sino más bien el factor humano, que eso no se puede controlar, no se puede manejar. Porque uno puede plantear el mejor partido, la mejor táctica, la mejor estrategia, el mejor sistema, pero si tus jugadores no lo pueden llevar a cabo por diversas situaciones, en este caso las condiciones en las que se jugaba este partido, y muy difícilmente las cosas te puedan llegar a salir bien. Según la altura en la que se encontraba el equipo, ya sea en bloque medio o en bloque bajo, formó con un 5-3-2, un 5-4-1, que no era el sistema que más acostumbrada estaba, como dijimos anteriormente, pero dada la circunstancia del partido, era mucho más orientado a la defensiva, ya que no era un partido para salir a proponer o atacar al rival. Ahora yo quiero hacer una aclaración, porque muchas veces se cree o se piensa de que este sistema, esta forma de jugar, se hace el día del partido y que sea lo que Dios quiera, cuando en realidad no es así. Este enfrentamiento contra Oliver Reddy ya ha sido planificado, el cuerpo técnico yo me imagino de que ya lo ha trabajado, de que sabían que tenían que jugar allá en el alto, de visita, y ha sido practicado y ha sido ensayado. Pero bueno, una cosa es en el entrenamiento y otra cosa ya es en competencia en sí. Para mí el problema no era la línea de 5 y que el equipo no estaba acostumbrado a jugar así, sino en el espacio que se generaba entre la primera y la segunda línea de volantes, que siempre fue bien utilizado ese espacio por el equipo boliviano, y por la poca intensidad en cuanto al pressing para recuperar la pelota, para tapar las líneas de pases o para leer las intenciones del rival. Yo creo que ahí recibió el problema. Por ejemplo, en esta jugada, minuto 5 del primer tiempo, y acá se ve cómo se alejan de la última línea defensiva de Sporting Cristal y se colocan en este espacio entre líneas para poder recibir, para poder atacar a las espaldas de los centrales, quedando mano a mano. Y acá, bueno, ya es creatividad y es la habilidad del uno contra uno. Al final, la jugada termina con un lanzamiento a distancia, pero como estas situaciones se repitieron muchas veces. En esta otra jugada, que acaba en el gol del tanque, defendiendo a Sporting Cristal en un 5-3-2, se puede ver estos espacios gigantes entre líneas defensivas, donde acá al medio centro encuentra al jugador libre a espaldas de la presión del rival, donde acá Tabri y Pretel, bueno, lamentablemente vieron pasar la pelota toda la noche, no le daban las piernas ni la cabeza para salir a presionar, para tapar las líneas de pase, para replegarse, para hacer un poco más de recorrido o ser más compactos, convirtiendo una avenida el carril central. Ubicándose en este espacio intermedio para hacer una opción de pase entre líneas, sin presión del rival y con todo el tiempo y el espacio para poder pensar, para poder girar y asistir al tanque, quedando en el uno contra uno y convirtiendo el gol. Nuevamente, cómo se colocan en este espacio para hacer daño en esta otra jugada, en este segundo tiempo, segundo gol del equipo boliviano, con tres jugadores colocados ahí, libres de presión, y que con ese pase se salta toda esta línea de cuatro del conjunto celeste, encontrándolo solo el jugador, recibiendo sin presión, y que acá a Ignacio no le queda otra que salir a molestarlo, soltar su marca, dejando este hueco y esta inferioridad numérica, ya que era un 2 vs 1, y acá ya es cuestión de resolver y que bueno, terminó en el gol de Romero. Ni hablar de los remates a distancia, que era algo de lo que se tenían que cuidar los de Enderson Moreira, más sabiendo del dominio que tenía de la cancha el conjunto rival, del control de la pelota y de la trayectoria que éste alcanza en la altura, dejando conquistar justamente ese espacio, encontrándolos solos, perfilados, y que bueno, también le salió absolutamente todo, que patearan desde donde patearan, igual la metían al arte. Que revisando el sitio soft score en este partido entre Orwell Red y Sporting Cristal, los locales tuvieron 23 tiros totales frente a los 8 de Sporting Cristal, pero que en cuanto a tiros desde afuera del área, el equipo local tuvo 15 contra 2 de Sporting Cristal. Sobre todo en medio campo, donde se requiere esa intensidad, ese equilibrio para poder presionar, para poder replegarse rápido, cerrar las líneas de pase, y que bueno, lamentablemente Tabor y Preté vieron pasar la pelota casi toda la noche. Pero ahora vamos a los datos entre estos dos jugadores en el partido de allá en el alto, con respecto a los de la liga local, para saber si la altura afecta o no en cuanto al rendimiento. Que parece bastante obvio, pero todavía hay algunos que creen que la altura no es excusa. Vamos primero con Martín Távara, que bueno, en este partido tuvo una valoración de 6.4, bastante regular para abajo, donde tuvo 38 toques, 3 duelos ganados, 7 posiciones perdidas y un disparo bloqueado. Siendo que en la liga, en el torneo peruano, en este partido frente a Chancas, que Chancas le ganó al equipo boliviano, Távara tuvo 57 toques, 2 pases claves, 4 de 6 duelos ganados, cerrar el suelo, un despeje y 2 interceptaciones. Que fue un partido que prácticamente Sporting Cristal goleó al equipo Chancas y que fue mucho más ofensivo que defensivo. Y con un mapa de calor que muestra claramente la poca movilidad que tuvo. Así que no me vengan a decir de que la altura no es justificación. Por su parte, Jesús Pretel, que bueno, no es el jugador titular, es el reemplazo de Casonati, que en estos dos partidos no tuvo una actuación destacada, ya sea en el partido frente a Chancas o en este frente al Warredi. Pero bueno, se puede ver esta diferencia abismal en este mapa de calor en estos dos partidos. En conclusión, puedo decir que desde mi punto de vista, no fue un mal planteamiento por parte del técnico. Era un planteamiento mucho más defensivo, como tenía que ser. Sin embargo, no funcionó. En mi criterio, por falta de intensidad para ser compactos, para poder replegarse, tapar las líneas de pase, molestar al rival, que se debió en gran medida por la disminución cognitiva y fisiológica el hecho de jugar a grandes altitudes. Por más que se planteara de una u otra forma, las dificultades para poderlo llevar a cabo iba a hacer que sucediera exactamente lo mismo. Pienso que era un partido para jugadores más experimentados en la altura, como Ávila, como Sosa, que sepan mantener la pelota, sepan cuidarla, hacer faltas, que no sea un ida y vuelta que por momentos se llegó a ver y que para nada le servía Sporting Cristal, por la falta de retrocesos que generaban espacios gigantes en medio campo. Y también pienso yo que se debió refrescar a tiempo el plantel con aquellos jugadores que no podían dar más de tres pasos en la cancha y que eran la columna vertebral del equipo. Bueno, pienso que ahí, en eso, Moreira se equivocó y que los cambios debieron ser mucho antes, para poder mantener esta igualdad en el marcador. Sporting Cristal se enfrenta a un partido durísimo ahora por la vuelta en Lima. Si bien va a estar en su casa con todo el apoyo de su hinchada, porque estoy completamente segura de eso, pero tiene bajas muy sensibles, sus dos centrales, Díaz y La Silva. Sobre todo que no se puede permitir de recibir goles, porque ahí sí estaría un partido completamente ya cerrado, completamente liquidado, porque bueno, por lo menos hasta ahora nos queda a la ilusión. Además de que ya viene bastante golpeado psicológicamente, de que tiene que convertir cinco goles para poder recién acceder a una tanda de penales. Así que es, yo diría, casi imposible esta remontada. Se haya llegado a lograr, puede haber algunos casos, no sé si en estas condiciones. Yo creo que este es el momento donde más apoyo, donde más contención necesita el equipo, los jugadores, el cuerpo técnico, para poder sacar adelante de la mejor manera este partido. Más que nunca a unir fuerzas, estar bien unidos y fuerza Cristal. Así que bueno, este ha sido mi análisis, mi opinión de este enfrentamiento, de este partido durísimo allá en el alto, frente a Guarredi. Pero me encantaría saber tu opinión, que me dejes aquí abajo en los comentarios, si crees que Sporting Cristal sea capaz de tener esta remontada épica y pasar a la tercera fase de la Copa Libertadores. No te olvides de dejarme tu manita arriba, compartir el video, suscribirte al canal, porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal. Chau, chau.